buenos días ya no hacemos nada más que arrancar con el vídeo y tú empiezas con el nuevo que ahora hace ruido el nuevo buenos días puerto rico buenos días mundo le diste gracias a dios que el día de hoy para bailar hoy te pasaste eso me pasa pues bueno y va a ser peor todavía que va a ser peor y a contar los perros a contar con los que vamos a tener que como psicólogos acupuntólogos otorhinolalingólogos curólogos bueno bueno como estuvo la noche la noche cuéntame que me tienen que decir la base espectacular el señor dante que tiene el don donde la palabra increíble el día a segundo del espectáculo no estaba estaba concentrado cerré los ojos por la zona de tiempo y bajaba la cabeza pero era enfocado en lo que escuchaba volvían pero qué pasa y te tengo tengo unos amanecí con unos moretones aquí no sé por qué quizás no se sentí muchos codazos en el lado izquierdo del costado abre la puerta a nuestra panel en el gimnasio a mí no quiero por acá se vino por acá 20 a grabar pero la cara saca la bailar la pasamos espectacular un espectáculo así es que yo quiero darle gracias a todos los que acompañan nos acompañaron en la noche de la noche especialmente el único ausente no quisiera nombrar habían 40 invitados por parte de nosotros allí y este disfrutando de la palabra de dios y escuchando cosas en este tipo de estilo distinto vente de verdad cuéntanos cuéntanos tu experiencia ah si esta noche si claro estaba allí si si vente Lissandra está en el gimnasio con nosotros también échate pa'ca échate pa'ca échate pa'ca échate pa'ca si tal es que wow wow ay Dios oye y mira no no vente aj mira Sanz cuéntale de esto es que es el gaspera aj jaj say sacala bailar cuéntale de tu experiencia anoche en el gaspera eso es sin llorar en Dante Gebell es que se llama el gaspera coño yo nunca lo había escuchado yo no se de quien era a mi me montaron allí yo ni se de por lo que iba ni se de que iba a ver pero estuvo muy bueno no era lo bien esperado que tu querias, que era un pari ese gatón nooo ay dios mio señor perdón yo pensaba que era un predicador y era una predicación normal pero parecía un stand up comedy chévere chévere el mensaje estuvo muy bueno y en la que yo no me dormí mira ya hacía así con el revito de los ojos ya hacía así con el revito de los ojos igual si estaba estaba meditando ¿ya aprendiste algo? a reír a reír yo era verdad que no estaba bondado yo me estaba viendo desde el que el tipo entró yo me estaba riendo yo me estaba riendo siempre con cuarenta personas o. a tu fuiste como que tu me enviaste una invitación la idea era que tu te paras conmigo yo te iba a contestar para atrás idea era que tu te paras conmigo saca la baila dejar al tiro por la culata aprendimos cinco cosas carlito cuál fue la primera crisis de dónde venimos recordar tus orígenes el hogar el hogar el hogar recordar tus orígenes cuál era la segunda el tiempo que invertimos o dejamos pasar como invertimos el tiempo y cómo dejamos pasar las cosas las cosas que con que nos quedamos que dejamos ir las cargas todo eso cuál fue la cuarta la muerte la cuarta era la última pero antes de la muerte hablamos del hogar del hogar hablamos del tiempo hablamos de las cosas cuál era la cuarta y yo estoy haciendo las preguntas lo que pasa es que no quiero que la última era la muerte importante la vida este como nosotros a veces no nos preocupamos por las cosas que va a pasar mañana y nos olvidamos de que tenemos que vivir al hoy y mucho que se habla sobre eso mucho que se habla sobre vamos a olvidarnos del futuro vamos a vivir el día de hoy pero es importante no tan sólo hablarlo sino ejecutar lo hacerlo porque realmente pasado eso hace hace un minuto estábamos en gimnasio sólo tienes una oportunidad de vivir la vida claro pero si la vives bien con una vida suficiente claro y hacer ciertas cosas para hacer que ese minuto que también el momento más importante de tu vida el momento más importante de tu vida cuál es cuál fue el momento más importante estamos viviendo ahora mismo que estamos vivos nuestro corazón está latiendo ayer gente ayer y el otro día hablamos sobre el hecho de coger nuestro bulto con nuestras cargas y dejarlo en nuestra casa ok es cuestión de meternos en la cabeza vamos a dedicarnos a vivir ese día a vivir ese momento coger ese bulto dejarlo donde realmente no lo necesitamos porque realmente no compone absolutamente nada ok no compone absolutamente nada las situaciones que nos pasan son cosas que mera por algo pasa en un propósito tiene un propósito de momento así que nos olvidamos de lo que pasó en el día de ayer esto está latiendo no te podrás olvidar eso es sencillo cuánto paga la guagua que más que más y vamos bien yo me tengo que bañar yo tengo que trabajar pero los dejo aquí yo le voy a decir cuál es la cuarta la cuarta no 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 puedo perdonarme que se me había olvidado así que llegó de fox no envíe un mensaje alguien cumple 74 años que está como poco razonita la bonita la bonita cumpleaños y el día de hoy y alega que está como poco sácalo a bailar como poco de la película mojana uno que se ponía en negro muchas cosas buenas muchas salud sobre todo el mundo por ahí incluyendo al jefe del guachi que estaba por ahí Martínez también está por ahí estoy súper agradecido con todas esas personas que estuvieron no no me pongamos a nombrarlo porque de verdad eran muchos Jan, Raúl y Mabel, Jan y Lunders, el gran Benji incluso este mis amores, me puedes hacer un favor, un buen día porque para un blog café no tienes que cambiar un billete de 20, puedes comer al conmigo hay que cada loco que hay en esta tierra esto es increíble bueno, cada personaje que hay en la tierra esto es en vivo hay cosas que no podemos controlar le vamos a conseguir le vamos a conseguir el cambio al hombre ¿qué hay? tú sabes, cuando vas a comprar un café y no tienes que cambiar un billete oye adiós aquí pasa de todo aquí pasa de todo se ha calado a bailar wow muy buenos días bueno, es viernes tome el café, tome el café este cheo que está allá en la caja en la caja en la caja, mi amor sí, sí, sí yo le voy a poner mi bolsillo yo le voy a poner mi bolsillo aquí hoy es que va ver a Yamil está escribiendo por ahí también Yamil que estuvo con nosotros por ahí que estuvo con nosotros este, quien más, Doña Nori, Morisita este, a Londra el cuquito que no debe de estar escuchando ahora mismo Amanda, Chocmoñi, José Enrique este, Chocmoñi sí, sí, sí sí, sí sí, sí Sandra, Sandra también este, Landy, su esposa Jerry Jerry Irán, Irán este, el sorprendimiento de Caguas también estuvo por allí del campo de golf que bien este Rubber, Rubber un peón de Fervan de Fervan hacernos entender a nosotros que cada día que pasa es un día importante en nuestra vida o sea, y fue el día más importante que estás teniendo o que tuviste inclusive el que vas a tener también, o sea, porque es el que estás viviendo al momento el mejor momento de tu vida es el presente ahora, así que saca la baila vamos a olvidarnos de las cosas que estaban pasando negativas y convirtamos en el momento que estamos viviendo uno positivo, uno memorable, uno que te puedas mirar hacia atrás y decir wow, qué lindo mi pasado saca la baila ese fue el otro, el pasado la luz del pasado no, esta estaba incluida en el tiempo y tratando todavía de conseguir cuál era la cuarta y la enorme y me tiene que estar diciendo piquenme, piquenme chicos, esta, esta, esta lo más probable no se acuerda de la primera estaba dando de codazo que tengas un excelente fin de semana pasenla bien un saludo a Luis Medina también estaba con nosotros conocimos a la mano misteriosa tenemos fotos, videos, tenemos de todo un saludito para ella la dejamos en la luz de Wendy por ahí en los áreas la dejamos por ahí pero la pasó espectacular se ríe mucho como Carlitos entendemos ahora la peculiaridad de que estén compartiendo la venta hablamos de Yamil también sí, hablamos de Yamil mira, 13 minutos ya buen fin de semana mi gente, pasen la vida acuérdense, acción de gracia lechont2go.com para que no hagas fila está lloverto el fin de semana bastante duro ahí en la república si ven un punto negro en la república no, 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 tenemos tenemos el sticker tenemos el sticker tenemos el sticker tenemos el sticker es un sismo esperate, esperate, esperate tenemos enviárselo a Jason aquí Juan a ver, a ver ahí va la primera foto de Medina allá en el área de Punta Cana saca la bailar que tenga un excelente día nunca